El buen cierre de ayer en Wall Street y también el buen cierre en los futuros europeos llevan a los expertos a pensar que van a continuar las subidas. Ayer en Wall Street el Standard & Poor's marcó un nuevo máximo histórico intradía en los 1850 con 70 puntos. Parece que Estados Unidos retoma la senda alcista después de las fuertes caídas que vimos el lunes pasado. El experto de Trader Watch César Nuez respecto al IBEX 35 dice que no descarta que toque los 10.700 a corto plazo pero eso sí advierte es muy posible que veamos una corrección más pronto que tarde que le lleve hasta el primer nivel de soporte que tiene en los 10.000 puntos. El experto de Bolsamanía José María Rodríguez respecto a la jornada de ayer destaca que tanto los futuros del DAX como del Eurostox 50 superaron ampliamente los máximos de 2013 lo cual es una señal de continuidad alcista. En cuanto al IBEX 35 habla de BVA, le sigue gustando, está a las puertas de los 10 euros aunque tiene la siguiente resistencia importante en los 10,20 euros. Hoy se van a publicar datos macro importantes destacados como los IPCs en la zona euro y en Estados Unidos. Dice José Luis Martínez Campuzano que le está sorprendiendo positivamente los buenos datos que se están publicando en Estados Unidos en los últimos días. Y respecto al libro BVA de la FED que se publicó ayer con las bolsas europeas ya cerradas, destaca que poco a poco comienza a hablar de salarios al alza y fuerte empleo. Por lo demás recuerden hoy tenemos subasta de deuda a medio plazo aquí en nuestro país.